Partos te llevas por todo Para esta vez la forma de vivir Vives en tu cariño Te llamo de una vez Deja decirme verdad Yo ya no puedo estar Que un día más estás solo De la noche que me ve la vida De la noche que me ve la vida De la noche que me ve la vida ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!